Sí, claro, disculpa Andrés, sí, yo creo que lo dije al inicio del comentario, el herediano nos hizo sufrir, el partido se dio así y las pocas acciones de gol que tuvimos se dieron, no porque nosotros lo quisimos, sino porque el herediano se impuso en la mayoría o en el mayor porcentaje de juegos sobre nosotros. Obviamente, repito como al inicio, el herediano obviamente sabe lo que se estaba jugando hoy aquí en su casa. No sé, gracias a Dios o para fortuna de nosotros, nada más encajamos un gol, pero estamos conscientes de que el trabajo que hizo el herediano bien pudo haber dado frutos y marcar otro gol.